¿Les apetece una fabada asturiana o unas faves con almejas? En ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro, en la calle Evidador Zorita número 32 de Madrid. Ahí podemos encontrar la tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Y todavía hasta mañana aún podemos disfrutar del menú especial de febrero, en el que podemos encontrar tres primeros a elegir, entre el pastel de cabracho, porros confitados o arroz meloso, tres segundos, entre ellos el lomo de merluza o el pote asturiano, postre también a elegir y todo además después de haber empezado con ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano o la cremita de verduras. Y todo por sólo 25 euros. Y eso sí, pasado mañana ya estamos en marzo, pero no se preocupen, que empieza el menú especial de marzo también con diversos platos para elegir por sólo 25 euros. Restaurante Ferreiro, un restaurante para toda la familia, para todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. Restaurante Ferreiro es el palacio de la cocina asturiana en Madrid, en la calle Aviador Zorita número 32. Ahí les esperamos. Y como les decíamos, a Pedro Sánchez no le gusta nada, absolutamente nada, que Madrid sea el motor económico de España y que arroje los mejores índices en todo tipo de medidas macroeconómicas. Resulta que es una comunidad gobernada por el Partido Popular y, bueno, pues no le parece bien. Los madrileños son los españoles que menos impuestos pagan y Sánchez quiere acabar con eso, pero no fomentando que se rebaje la prisión fiscal a otras comunidades, sino obligando a Madrid a subir los tributos. El gobierno socialista, además, ha mostrado su despecho contra la buena gestión económica de los dirigentes madrileños y el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos ha excluido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al alcalde José Luis Martínez Almeida en la presentación de la nueva estación de trenes de Chamartín, que es un proyecto en el que están implicadas las tres administraciones, la nacional, la autonómica y la local. El gobierno trata por todos los medios de ocultar los buenos datos de Madrid y pretende robarle protagonismo en las iniciativas que apuestan por el progreso. Pero los números cantan. La economía de Madrid va como un tiro, tal como demostró ayer la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La presidenta de Madrid desgranó los datos de la contabilidad regional de 2019 que muestran que la comunidad creció un 3%, un punto por encima del conjunto de España. Según los datos, Madrid crea más empresas, más empleo y atrae más inversión extranjera que el resto del país. La presidenta quiere seguir así y ha anunciado que combatirá las limitaciones que le quiera imponer Sánchez. Vamos con los datos. El PIB per cápita se situó en 35.041 euros, lo que le convierte en el más alto de todas las comunidades y le coloca un 36,3% por encima de la media nacional. Además, otro 65,5% de la inversión extranjera que llega a España se queda en Madrid. Dos de cada tres euros lo hicieron entre enero y septiembre, que es el último dato del que se dispone. Y la región lidera también la creación de empresas. Una de cada cuatro de las que nacen en todo el país lo hizo en Madrid. Fueron 21.791 las compañías nuevas creadas en Madrid en 2019. Ahí tienen el mapa. El crecimiento se ve en azul y la pérdida de empresas en color rojo. Durante el anterior ejercicio, las exportaciones registraron máximos históricos y también las importaciones. Las primeras ascendieron a 31.179 millones de euros, mientras que las segundas llegaron a la cifra récord de 64.412 millones de euros. Y todos estos valores se traducen en empleo. En Madrid baja el paro. Hubo un crecimiento de la economía del 2,7% en el cuarto trimestre de 2019 y del empleo en un 2,9% en el mismo periodo. La verdad es que los datos son impecables, intanchables y como decimos ayer, la presidenta de la comunidad tuvo ocasión de explicarlos en ese desayuno informativo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Más de uno se quedó boque abierto. Sí, sí, Más de uno se quedó boque abierto, porque esto que está intentando la izquierda hacer con el tema de impuestos y con hacer de la oposición al gobierno central a la Comunidad de Madrid, pues cuando pones los datos sobre la mesa y cuando ves, por ejemplo, que ya hemos recuperado todo el empleo que perdimos en la crisis y que ahora mismo tenemos una tasa de un 9,9%, cuatro puntos por debajo de la media nacional, pues te demuestra que las políticas que estamos llevando a cabo en el Partido Popular, en el gobierno de la Comunidad de Madrid, desde hace ya más de 15 años, pues son las políticas que funcionan. Lo decía ayer la presidenta y lo ha dicho además en muchas ocasiones. Nosotros, Madrid crece y Madrid crece con el resto de España, no a costa del resto de España. Y en eso se está empeñando el gobierno de Sánchez, el señor Ábalos, la ministra Montero y todos, a enfrentarnos con el resto de comunidades autónomas. Vamos a ver, las comunidades autónomas tenemos una competencia en materia de impuestos, que es la que en Madrid llevamos aplicado durante 15 años, bajándolo, y lo decíamos antes, Andalucía ha empezado desde hace un año y pico y lo primero que hizo fue quitar el impuesto de sucesiones, de donaciones y demás. Hay una premisa clara, la izquierda, pues le gustan los impuestos y en cambio, a nosotros es todo lo contrario, creemos que los impuestos no son más que un entorpecimiento a la libertad y al desarrollo del ciudadano. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, porque te permite crear empleo, te permite ahorrar, te permite destinarlo a cultura, a educación, en definitiva, te da libertad. Y entonces, impuestos bajos y libertad yo creo que es la combinación perfecta de lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid y la muestra son precisamente estos datos. Entonces, yo le pido al gobierno de Pedro Sánchez que deje de ver a Madrid como su oposición. Nosotros somos una comunidad autónoma generosa con el resto de España, una comunidad que da oportunidades a todos y que nos deje de atacar y muy bien lo has dicho y me alegra que nombres a Ábalos con esto que ha hecho con la estación de cercanías. Es que lo hace Ábalos, lo hace Sánchez, lo hizo en su momento Zapatero cuando gobernaba Esperanza Aguirre. El ataque continuo a Madrid. Es una vergüenza, vamos a ver, la estación de Chamartín y el proyecto es enorme, importantísimo, de una gran inversión del que forman parte las tres administraciones, el gobierno del Estado a través del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La deslealtad institucional Entonces resulta que ayer es el acto oficial en el que el ministro Ábalos va a presentar en qué consiste el proyecto y no invita ni a la presidenta de la comunidad ni al alcalde de Madrid. Igual tiene miedo que le reclamemos los 5.000 millones de euros que habíamos dejado en el gobierno de Rajoy destinado a las cercanías de Madrid para mejorar, para mayor puntualidad, menos averías y demás y que directamente el señor Ábalos hizo cargarse 4.000, nos dejó en 1.000, pero es que a día de hoy todavía seguimos sin ver cuál es la inversión de cercanías. A lo mejor lo que no quieren es que la presidenta Ayuso que lleva tiempo recordando a la Sánchez que su despacho, el de la Moncloa, está muy cerquita, pues quiera decirle las cosas claras. Mario, es una pena que haya esta competencia entre partidos políticos cuando el objetivo común debería ser la prosperidad y el crecimiento económico de todos. Desde luego y por supuesto lo que puede primar es el interés general, es decir, el interés de todo el país, que al final el hecho de que una comunidad autónoma crezca es bueno para todo el país. Y además es la comunidad de Madrid, la de la capitalidad, la que el propio presidente del gobierno puede enarborar como bandera cuando vaya a cualquier lado diciendo oiga, miren cómo va mi capital, ¿no? Efectivamente, que es maravilloso. De todas formas, yo voy a meter la puntillita. Bueno, adelante, estando en otro partido estás en tu derecho, lógicamente. Sí que es verdad que por supuesto se está viendo que hay una buena gestión, sin embargo, bueno, llevamos poquito tiempo, tampoco hay que adelantarse a todo, no todo lo que eso lo reluce y quería sacar yo a relucir el hecho de que pudiera influir la circunstancia de que por culpa del proceso han salido muchísimas empresas y se han ido a la Comunidad de Madrid. inevitablemente influye. Pues en uno de los gráficos que hemos mostrado efectivamente sí, en el de empresas creadas, hemos visto ese punto rojo en Cataluña enorme por pérdida de empresas que se han ido y el enorme punto azul en Madrid donde sí crecían, pero el tema de indicadores no creo que tenga nada que ver. Bueno, de todas formas, al final toda esta cuestión de financiación, impuestos, esas empresas están pagando los impuestos en Madrid y eso al final hace crecer la economía madrileña. Por supuesto es maravilloso. Si todo el crecimiento de la economía madrileña es de Torra, pues habrá que felicitar a Torra. Ni mucho menos que sea así, pero sí que es verdad que es posible que tenga mucho que ver. Entonces, yo en esta cuestión pondría el punto para que llame la atención en el hecho de que a lo mejor por una parte sí que es verdad que a lo mejor se está haciendo una buena gestión, pero no es todo esa buena gestión y quizá ya no es por las buenas políticas sino por las malas políticas. Es decir, hablando del país, la mala política que se ha llevado a cabo en Barcelona en concreto ha provocado que a Madrid se le vengan todas estas empresas y bueno, por suerte y tenemos que ser afortunados de que estas empresas no se hayan ido al extranjero que hubiera provocado a lo mejor un acabose. La mayoría de empresas que se han ido de Cataluña se han ido a Madrid, algunas se han ido a la comunidad valenciana, otras se han ido a la comunidad de Aragón y afortunadamente como bien dices no se han ido al extranjero y efectivamente estamos hablando de los buenos datos económicos de Madrid que es el motor económico de España en este momento como otros muchos días y volveremos a hacerlo tenemos que hablar lamentablemente de los malos datos en Cataluña donde mis paisanos están viendo como a pesar de que les forran a impuestos y es la comunidad en la que más impuestos se pagan resulta que casi todo el dinero se va en europeles soberanistas y no en sanidad o en educación o en servicios de los que están más que necesitados. Lucio. No olvidemos que lo que pretende el gobierno es extraer aproximadamente 6.000 millones de euros con este modelo fiscal que quiere implantar y de hecho esta cantidad de dinero este monto iría destinado evidentemente a sufragar los gastos independentistas pero al margen de ello y al margen de las cifras macroeconómicas que son incontestables me gustaría citar lo siguiente es decir me gustaría hacer una referencia a lo siguiente el objetivo porque es el trasfondo de este asunto el objetivo de este gobierno del Frente Popular independentista este gobierno comunista o socialcomunista como le llaman algunos yo prefiero llamarle socialista y comunista es cambiar el régimen político actual y el orden social y esto se puede conseguir entre otras muchas estrategias pues con un enfoque económico o con una estrategia económica determinada en este caso basada en un modelo fiscal determinado por este motivo no puede contemplar la posibilidad que haya una comunidad autónoma que se desarrolle muchísimo más que las otras y esta comunidad autónoma que es Madrid esté gobernada por otro partido que no sea ni el PSOE ni Podemos esto no lo puede contemplar este gobierno actual puesto que sería pues una referencia para los ciudadanos y podrían diferenciar entre una entre una gestión no liberal porque no es una gestión liberal pero sí pues por supuesto de un modelo fiscal muchísimo más benévolo que la asfixia fiscal que pretende este gobierno y por qué pues porque el objetivo para cambiar este orden en este ámbito en el ámbito social que quiere el gobierno pues es crear una sociedad pues al estilo comunista es decir subvencionada dependiente de las ayudas públicas y sobre todo que dependa del Estado esto está en la base pues de un de un régimen comunista o socialista y es lo que pretende este gobierno cuanta más personas haya pues dependientes del Estado dependientes de una ayuda pública dependientes de una subvención más redes clientelares pues podrán crear y evidentemente más votos cautivos esto les permitiría pues permanecer en el poder esta es la estrategia que persigue el gobierno a través de este modelo fiscal evidentemente si se asfixia a los ciudadanos a los autónomos y a las pymes pues evidentemente aunque haya más paro pero sí se crean más redes clientelares esto está demostrado la sociedad se empobrece y por supuesto ellos tienen más posibilidades de repito de tener más voto cautivo esta es la estrategia que persigue el gobierno a través de la armonización fiscal y este es el trasfondo que pues yo creo que hay detrás de este asunto no hay otro yo estaba escuchando atentamente lo que había dicho Mario respecto a que gran parte o me ha parecido entender de lo que has dicho tú de que una parte al menos del crecimiento económico de Madrid se debe al golpe de Estado en Cataluña y que Madrid se aprovecha de eso y rápidamente me está buscando los números exactos de traslados de domicilios sociales de empresas de Cataluña que se van a otras partes de España y según esos datos de la Cámara de Comercio resulta que en 2019 salieron de Cataluña 1.870 empresas de las cuales tan solo 417 se vinieron a Madrid antes el director del programa ha recordado que en 2019 una de cada cuatro empresas de nueva creación en España se crearon en Madrid y eso supone 21.700 empresas de nueva creación que por tanto no están incluidas las 417 empresas que salieron de Cataluña con destino a Madrid pero es que no solamente han venido a Madrid las empresas que se han ido de Cataluña es que ha habido 395 empresas de Cataluña que se han ido a Andalucía en 2019 ha habido 170 empresas que salieron de Cataluña y se han ido a Castilla y León ha habido otras 165 empresas que salieron de Cataluña y se han ido a Castilla y La Mancha y ha habido otras 165 que salieron de Cataluña a París y a Valencia por tanto del total de empresas nuevas creadas en Madrid que son 21.700 solamente 417 están en Madrid trasladadas de Cataluña pero no son empresas de nueva creación que ese es el dato fundamental que comunidad autónoma lidera la creación de nuevas empresas por tanto el emprendimiento por tanto la toma de decisión por parte de la sociedad civil de crear tejido productivo nuevo partiendo de cero y en ese ranking que no tiene nada que ver el golpe de Estado en Cataluña Madrid lo lidera ¿por qué lo lidera? por una presión fiscal que es de las autonomías de régimen común la más baja de España que yo creo que ese es como también recordaba Lucio yo creo que ese es el quid de la cuestión es que cuando se acusa a Madrid de hacer dumping fiscal lo cual es absurdo dumping fiscal ocurriría si solamente Madrid pudiera tener el IRPF sucesiones o cualquiera de los impuestos autonómicos a unos tipos más bajos que el resto de autonomías pero es que da la casualidad de que el resto de autonomías de régimen común es decir exceptuando País Vasco y Navarra también tienen capacidad normativa para rebajar sus tramos fiscales a los mismos niveles que lo está haciendo la Comunidad de Madrid por tanto cuando el gobierno central usa el eufemismo socialista de armonizar traducido del socialistés al español común lo que quiere eso decir es que lo que quiere es obligar a comunidades como Madrid o como Andalucía gobernadas por el Partido Popular a que expolien fiscalmente a los ciudadanos a que suban los impuestos y eso es un atentado gravísimo en el caso de Madrid visto lo bien que ha funcionado el rebajar la presión fiscal como funcionó por ejemplo estupendamente bien la liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid de forma que los propietarios de comercios abran o no cuando quieran a las horas que quieran porque para eso es un negocio y ellos sabrán mejor que nadie cuando es inteligente o cuando les combina abrir y cuando no y a pesar de eso los datos de empleo en el comercio desde que se aprobó la liberalización de horarios comerciales en la Comunidad de Madrid ha aumentado la creación de empleo en el comercio brutalmente pero esa subida de impuestos que pretende aplicar obligatoriamente el gobierno central a la Comunidad de Madrid supondría de media esos 5.900 millones que también apuntaba Lucio supondría de media por cada madrileño un incremento de expolio fiscal de 2.000 euros anuales que básicamente es el sueldo de un mes de un madrileño y eso también supondría que por ejemplo de media los madrileños gastamos 1.463 euros en cultura ya no tendríamos dinero para ir al cine o para actividades culturales gracias a la subida de impuestos de Pedro Sánchez o supondría por ejemplo el gasto en transporte anual de un hogar medio madrileño son 3.700 euros si subimos 2.000 euros de impuestos a los madrileños a ver como narices nos desplazamos o vamos a tener más dificultades para desplazarnos o por cierto lo que se gasta en hostelería por término medio en Madrid que son por madrileño la media está en 1.520 euros si nos suben 2.000 euros de impuestos gracias al rejonazo fiscal que pretende perpetrar el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez significa que en hostelería va a haber un bajón y en Madrid ¿qué es lo que ha funcionado? Impuestos bajos maximizar renta disponible para las personas que sean las personas las que decidan en qué gastan el dinero que ganan de su propio trabajo que moralmente es lo justo y de ahí se incentiva el consumo y se incentiva la actividad económica ese es el efecto multiplicador de bajar la fiscalidad y que sea la gente la que tenga más dinero en su bolsillo para decidir en qué se lo gasta y por otra parte es que el dinero es la herramienta de la libertad y cuando desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se habla de que la libertad y los bajos impuestos es una buena combinación eso significa que el dinero es el instrumento de la libertad porque sin dinero no puedes hacer muchas cosas que quieres hacer o que incluso tienes derecho a hacer porque para eso tú trabajas y para eso tú ganas tu dinero y no es un político el que decide en qué se gasta Sí, para complementar la brillante exposición que ha hecho César con la cual estoy de acuerdo pues simplemente también al margen de las empresas que han cambiado su domicilio social incluso sus instalaciones a la Comunidad de Madrid también hay que citar el número de personas que se han domiciliado perdón que se han empadronado que se han empadronado en Madrid a efectos de transmitir herencias o a efectos de realizar pues una donación eso también es un dato importante para contrarrestar ambos modelos puesto que muchos ciudadanos han tenido que irse a Madrid pues para poder han tenido que irse a Madrid a empadronarse allí para poder transmitir una herencia pues a sus herederos por ejemplo o para realizar una donación esto también creo que es importante y no solo citar las empresas que también evidentemente lo son por ejemplo tenemos la noticia yo leía en prensa que Amazon que ya tiene un centro logístico muy importante en Madrid en Alcalá de Henares creo recordar que está ubicado donde ya trabajan ahí 600 personas tiene planes de ampliación de ese centro logístico y va a crear otros mil empleos adicionales a los 600 que ya tienen ese centro logístico en Madrid ahí tenemos un ejemplo Google y Microsoft están estudiando emplazamiento en Madrid para alguna de sus actividades en concreto Microsoft quiere poner su base central de servicios en la nube para todo el sur de Europa está estudiando implementarlo en Madrid en colaboración con Telefónica que todo hay que decirlo y eso esas decisiones de localización empresarial no se basan más que en oiga infraestructuras de transporte precio precio por impuestos que habría que satisfacer por emplazarnos ahí etcétera hay otras comunidades autónomas incluso donde cuando una empresa quiere irse porque no le va bien se le pretende imponer incluso el pago de unas tasas por salida y las barreras de salida a una economía a un territorio implícitamente lo que acaban es funcionando como barreras de entrada ¿por qué? porque si yo soy empresario y estoy estudiando un sitio donde emplazar mi actividad productiva y veo que si me va mal y me tengo que ir me van a poner multas descarto ese sitio para emplacerme allí y me voy a otro donde no me pongan esa dificultad porque es de lógica que haya la misma libertad para llegar a un sitio tienes que tener la misma libertad para marcharte cuando no te interesa estar ahí si nadie critica a alguien cuando le interesa venir que venga ¿por qué se le critica a alguien cuando no le interese seguir? que se vaya porque eso es la libertad y eso en Madrid gracias a los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 15 años y la política que se ha llevado a cabo eso lo hemos entendido muy bien y eso casa muy bien con la mentalidad empresarial hay que tener la misma libertad de establecerse que luego para irse si fuera necesario y por eso muchísimas empresas la última Amazon que ha decidido crear ese centro o ampliar el que ya tiene mejor dicho en Alcalá de Henares y va a subir de 600 va a crear otros 1.000 empleos adicionales pues ahí se ve la utilidad de tener impuestos bajos porque las empresas tienen que pagar menos se reducen los costes operativos de las empresas y eso es un gran factor para luego tener un tejido productivo que además en Madrid otro hecho diferencial hablando en terminología nacionalista tenemos un montón de empresas que son grandes empresas y eso posibilita la estabilidad en el empleo tanto que le gusta a la izquierda tener empleos estables la única forma de que una empresa haga mayoritariamente contratación indefinida es que tenga un amplio mercado al que dirigirse y si le va mal con unos clientes tener otros es decir por ejemplo Banco Santander es un banco que opera en muchísimos mercados y eso le permite tener unos ingresos asegurados ¿verdad? pues en Madrid resulta que el 80% de los contratos son indefinidos ¿por qué? porque tenemos un montón de empresas de suficiente tamaño y de insuficiente facturación que les permite hacer ese tipo de contratación porque no dependen de un solo mercado sino que al operar en varios diversifican sus fuentes de ingresos y dan a sus empleados unas mejores condiciones laborales esa es la clave y eso es lo que produce esas políticas de baja presión fiscal y hay una clave también y en eso sí que lo quería decir por lo que apuntaba Mario no solo es el proceso el que ha traído esta consecuencia como yo como os decía y como creo que demuestran los datos es esa gestión de los últimos 15 años de esta política de bajada de impuestos porque no se nos olvide que al final los impuestos con carácter general perjudican al ahorro al capital y al empleo y por ende al consumo la izquierda tiene una obsesión con determinados impuestos sobre todo los del ahorro y el capital y por eso estamos viendo que nos quieren obligar que es lo que pretenden a que en Madrid se vuelva a imponer un impuesto que no debería existir como es el de sucesiones o el de donaciones o el impuesto de sociedades pero es que además se quieren meter con el tramo autonómico del IRPF cuando no se dan cuenta que eso donde afecta directamente junto a las cotizaciones sociales es a la generación de empleo y en definitiva todo eso como decía César influye en el consumo con lo cual esta garantía de menores impuestos que tenemos en la comunidad de Madrid es la que hace que no solo las que han salido de Cataluña sino que la inversión en extranjera o la de cualquier español que quiere hacer lo que le dé la gana viene a invertir en Madrid y con dos aspectos más o sea además de los bajos impuestos tenemos que tener muy claro que en la comunidad de Madrid hay una estabilidad institucional afortunadamente que no estamos viviendo en el gobierno de la nación y además hay una seguridad jurídica y en eso me tienes que dar la razón Mario que la seguridad jurídica que vivimos los ciudadanos en Madrid pues no la tienen ahora mismo otras regiones es que eso de que la presidenta no se dedique a dar golpes de Estado ayuda mucho ¿verdad? Efectivamente Es fundamental efectivamente la seguridad jurídica además yo como jurista lo sé y que además es máxima de la soberanía popular la estabilidad institucional que da confianza es que al final esto también es una cuestión de confianza ¿sabes? quien lleva las riendas pues te hace tener más confianza o no para arriesgar tu patrimonio para invertir para crear empleo para todo Efectivamente por otro lado como ha comentado César el tema de las empresas de la cantidad de empresas que se han creado etcétera etcétera de los datos que me has dado de las 1870 empresas que se han ido de Cataluña que 417 se han ido a Madrid y que se han creado una de las 21.000 empresas en Madrid de todas formas cuando los datos no se dan con el capital de cada una de las empresas difícilmente se va a determinar que realmente ¿no? que gestión va a tener con respecto al dinero que pueden generar a los impuestos etcétera etcétera por otro lado el hecho de que Pedro Sánchez quiera aumentar la presión fiscal está claro que es otra triquiñuela como estábamos hablando ¿no? para efectivamente como es una comunidad autónoma gestionada por otro partido y es que esto además se ve claro por el simple hecho de que tú realmente puedes pensar que la presión fiscal tiene sentido porque como dice un principio de la regulación de la normativa tributaria es que efectivamente el que tenga más capacidad económica contribuirá más y eso es lo que tiene sentido efectivamente ese principio de contribución conforme a la capacidad económica es un ejemplo de solidaridad ¿vale? y deberíamos ser un ejemplo la comunidad de Madrid ahí no se puede convertir en una Cataluña 2 somos un ejemplo ya somos los más solidarios con el resto de España pero no imponer el hecho de decir bueno como es Pedro Sánchez que me está aumentando la presión fiscal pues no queremos entonces no nos convirtamos en lo que ha provocado Cataluña al convencer a los catalanes de que España le robaba etcétera etcétera porque debemos dar ejemplos y ser solidarios oye que Madrid la comunidad de Madrid chapó por la gestión que está haciendo o por las circunstancias que le han venido está teniendo un crecimiento brutal pero yo considero que deberíamos ponernos fuertes y decir bueno aquí estamos efectivamente para el resto de españoles también es verdad que hay mucha desigualdad en el resto de España y por eso precisamente deberíamos ser un ejemplo pero es que no solo ser solidario es que estamos orgullosos precisamente de ser solidarios y es que yo escucho a la presidenta día tras día además diciendo los he dicho la frase antes quiero crecer con el ciudadano estremeño con el andaluz con el canario o con el gallego o sea que esto no se trata de una cuestión de competencia que es que es lo que nos están intentando imponer desde el gobierno central es que parece que estamos haciendo pues ya lo dicen dumping fiscal que no que Madrid está contribuyendo a todos los españoles y con orgullo pero no vengan a imponernos esas políticas de la izquierda que hemos visto que no funcionan es que no pueden hacernos pagar a los madrileños los desastres económicos de la izquierda no les queremos es que en Madrid se están recaudando 78.000 millones de euros por IRPF IVA sociedades actos jurídicos etcétera y apenas 22.000 se quedan en Madrid el resto el 80% prácticamente de lo recaudado en Madrid va para el fondo de garantía interterritorial pero es que Madrid también hace otra labor solidaria con el resto de España y es que Madrid es el principal mercado de compra de cualquier producto fabricado en cualquier otra parte de España Madrid es uno de los principales consumidores de cualquier producto fabricado en cualquier parte de España se vende aquí con lo cual también ejercemos esa solidaridad con el balance comercial que ha apuntado antes Javier de importaciones y exportaciones ahí se ve bien es cierto que habría un componente de importaciones o exportaciones a territorio fuera de España también es verdad pero es la idea a la que quiero referirme y lo que has dicho tú antes de la progresividad fiscal es que me hace mucha gracia porque a mí ese tema me toca bastante la fibra sensible por decirlo educadamente y es que vamos a ver ha calado tanto el principio progre de la progresividad fiscal cuando en realidad lo que tenemos es una progrelesividad fiscal que es que no es lo mismo y además rompe el principio de igualdad ante la ley porque tú en función de la renta que vas teniendo te aplican un porcentaje de retención tanto mayor cuanto mayor es lo que vas ganando con tu esfuerzo talento y trabajo por tanto ¿dónde está el principio de igualdad? para cumplir con el principio de igualdad ante la ley todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda progresar discriminación por razón de raza sexo, religión o cualesquiera otras circunstancias personales y sociales creo que es el artículo 14 de la constitución ¿verdad? ¿letrada? bien pues resulta que según vas avanzando en la escala salarial a uno le cobran le retienen por IRPF 10 euros de cada 100 que gana a otro 15 a otro 20 a otro 25 a otro 35 con lo cual se va ampliando el porcentaje de retención y eso en mi opinión al menos moralmente es injusto ¿por qué? debería haber el mismo porcentaje de retención fiscal por IRPF que aplicado a diferentes cuantías salariales ahí sí que se obtiene el resultado de que quien más gana más paga en números redondos y aunque soy de letras y me puedo equivocar por hacer la bola pluma para entendernos si una persona gana digamos mil euros al mes con un 10% de retención ¿qué va a pagar por IRPF? 100 pero es que si una persona gana 10 mil con el mismo porcentaje de retención que es ese 10% va a pagar mil por tanto ya se cumpliría que paga más quien más gana pero de una forma justa porque lo que no puede ser es desincentivar el esfuerzo el talento de la gente y a medida que va ascendiendo profesionalmente que se va esforzando que va adquiriendo más responsabilidad en el trabajo que le va echando más horas el premio para eso sea que Hacienda te mete una clavada cada vez mayor en el porcentaje de IRPF que te está detrayendo de tu esfuerzo y de tu trabajo creo que eso es depredación y sin justo ya lo ha apuntado César pero bueno simplemente era decir que esa solidaridad ya la ejerce la Comunidad de Madrid a través del sistema de financiación es decir Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al fondo de solidaridad de las comunidades autónomas incluso triplica lo ha aportado por Cataluña pero bueno ya lo había dicho César ya se había refirido César pero ya que me había cedido la intervención Javier pues también lo comento yo simplemente era eso Pues ahí queda motor económico de España la Comunidad de Madrid algo que al parecer molesta al presidente del gobierno Pedro Sánchez Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para preguntarnos ¿Saben ustedes quienes eran las 13 Rosas? 13 mujeres que fueron fusiladas en 1939 por su pertenencia a las JSU a las Juventudes Socialistas Unificadas En una entrevista en televisión el secretario general de Vox Javier Ortega Smith dijo que las fusilaron porque eran unas terroristas torturadoras y cosas por el estilo lo cual ha provocado que se hayan presentado acciones judiciales contra él tanto por parte de la asociación 13 Rosas de Asturias como por una sobrina nieta de una de las fusiladas Vamos a hacer una pequeña pausa y les contamos cómo está ese tema judicial La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Por mí y por Malico y por Hassan Por Díxia Por Samuel y Fernanda Por Alú Y por todos mis compañeros Esto no es un juego de niños Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef Hacemos que las cosas sucedan Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada Las faves con almejas Sus espectaculares verdinas Esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro El paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que pueden influir en el momento de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los que sí podemos actuar pues por ejemplo manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables o realizando ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural está en venta en parafarmacias y en tiendas especializadas llamando al teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es Y vamos con más asuntos El secretario general de Vox Javier Ortega Smith se ha negado esta mañana a rectificar en un acto de conciliación al que ha tenido que acudir El acuerdo estaba propuesto por la jueza en ese acto celebrado esta mañana porque la magistrada pedía una rectificación en público que Ortega no ha aceptado en relación a unas declaraciones que hizo en una entrevista en la que aseguró que las mujeres conocidas como las 13 rosas que fueron fusiladas el 5 de agosto de 1939 en Madrid acusadas de participar en atentados terroristas se dedicaban a torturar violar y asesinar en las checas de la represión republicana Seguro que ha visto pocos reportajes hablando de las checas de Madrid por ejemplo Bueno, unos cuantos hay Sí, sí pero ¿sabe usted las torturas que se hacían en las checas de Madrid? ¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las 13 rosas y resulta que lo que hacían era torturar violar y asesinar vilmente? Las 13 rosas violaban Sí, sí cometieron crímenes brutales en las checas ¿sabe usted lo que ocurre? Que al final una guerra es una situación terrorífica en la que se pierde cualquier concepto de justicia y de derecho y se prima la fuerza y cuando se comete esta situación en un país lo que hay que hacer es buscar la fraternidad cerrar heridas e intentar evitar que las generaciones futuras vuelvan a salir Ante estas declaraciones de Ortega Smith los sobrinos nietos de una de las fusiladas Dolores Conesa igual que la asociación 13 rosas de Asturias presentaron denuncia ante el juzgado de primera instancia número 40 de Madrid exigiendo una indemnización de 10.000 euros en concepto de reparación daños morales y perjuicios incalculables en el acto de conciliación de hoy la parte demandada se ha negado a rectificar y el abogado de la parte demandante Eduardo Ranz que es asesor en materia de memoria histórica del ministerio de justicia ha asegurado que seguirán adelante por lo que considera una ofensa a las víctimas del franquismo finalmente pues la defensa del diputado de Vox no ha aceptado ningún tipo de acuerdo ni siquiera retractarse únicamente que también se lo hemos ofrecido y el siguiente paso será una querella criminal contra Ortega Smith ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo y por desgracia pues una vez más las víctimas de franquismo sienten una ofensa que se sabe cuando empieza pero no como termina las conocidas como las trece rosas eran en su mayoría activistas de las juventudes socialistas unificadas nueve de ellas formaban parte de esta rama juvenil del comunismo en España que aspiraba a implantar en nuestro país un régimen como el soviético y otras tres estaban afiliadas al PC al Partido Comunista de España una de ellas no tenía afiliación política alguna salvo mantener una relación con un militante del PC tenemos comunicación con el historiador Fernando Paz don Fernando muy buenas noches muy buenas noches don Fabián díganos don Fernando ¿quiénes fueron las trece rosas? bueno las trece rosas fueron unas activistas en términos generales por tratar de encontrar una digamos entre ellas activistas de la Fundación de Socialistas Unificadas y del Partido Comunista que fueron detenidas en la primavera de 1939 una vez terminada la guerra por la realización de actividades según fueron acusadas de tipo terrorista una vez que se habían concluido la guerra y por tanto ya no había bandos las actividades armadas contra los vencedores de la guerra estaban tipificadas de esa manera lo cual sucede por cierto no solo en España no solo en ese régimen sino en cualquier otra circunstancia ¿y qué eran las Juventudes Socialistas Unificadas? bueno las Juventudes Socialistas Unificadas eran digamos una organización que surge en la primavera de 1936 a partir de la unión de las Juventudes Socialistas del PSOE y de las Juventudes Comunistas del PC fue una maniobra diseñada desde la Unión Soviética para penetrar todo el aparato del Partido Socialista lo cual por cierto consiguieron en las Juventudes y en la UGT que se visualizaron radicalmente en principio digamos que aquella unión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas iba a asegurar digamos un ascendente inevitable para el PSOE y se iba a beneficiar de ella al PSOE porque aportaba en torno a unos 80.000 miembros mientras que el PC pues no aportaba más allá de 5.000 porque era un partido mucho más pequeño que el PSOE en ese momento bueno lo que sucedió como era previsible fue todo lo contrario porque las Juventudes Socialistas ya bolchevisadas desde su pertenencia al PSOE una vez que entraron en contacto con el Partido Comunista y que significaron con las Juventudes del Partido Comunista pues se convirtieron de facto se convirtieron de facto en unas Juventudes abiertamente más soviéticas y comunistas ¿Y estas células comunistas estas Juventudes Socialistas Unificadas dirigían Checas en Madrid? Sí, sí por supuesto de los dos centenares largos de Checas que había en España una proporción muy importante perdón en España en Madrid una proporción muy importante estaba en manos de las Juventudes Socialistas Unificadas y del Partido Comunista de España eran muchas veces eran difícil de distinguir porque había una militancia doble en el caso de las Juventudes Socialistas con respecto al Partido Comunista cada vez fueron cayendo más en la órbita soviética como digo incluso se afiliaron oficiosamente a la Internacional Juvenil Comunista es decir que la identificación era completa y absoluta sí, sí desde luego dirigieron varias escenas de Checas en Madrid hay que recordar que las Checas eran centros de detección ilegal de tortura y de asesinatos y se perpetraron en Madrid miles de asesinatos durante aquellos meses de guerra en torno se calcula que unos 16.000 de asesinatos en Madrid una parte sustancial de los cuales se debe a ninguna a las Checas de las Juventudes Socialistas solicitadas Don Fernando ¿y por qué fueron fusiladas estas 13 mujeres? Bueno vamos a ver la acusación es la de adhesión a la rebelión porque se entendía que lo que había sucedido había sido antes de la guerra y que había desembocado la guerra civil había sido una rebelión contra la propia República y aquí hay que recordar que realmente el alzamiento que tiene lugar el 18 de julio es en origen un golpe de Estado por la casa y por eso se convierte en guerra civil pero que no pretende terminar con la República sino con el Gobierno de la República y rectificar por tanto el rumbo la trayectoria y la deriva que está teniendo la República por causa de su Gobierno lo que entienden los sublevados es que aquellos que permanecen defendiendo la República una vez que está acá en manos del Gobierno del Frente Popular por cierto a partir de unas elecciones producentas entienden que la verdadera rebelión no es la que llevan a cabo ellos porque es para rectificar la República sino que están llevando a cabo las organizaciones revolucionarias porque están subvirtiendo el sistema y subvirtiendo la República entonces de lo que se les acusa es de eso pero se les acusa de eso también por las actividades que llevan a cabo estas personas después de terminada la guerra es decir que tendría la consideración en términos actual más o menos de un acto terrorista o de acusadas de actos terroristas ciertamente al intentar reconstituir la juventud de socialistas y el propio Partido Comunista de España la imputación no era gratuita pero hasta qué punto podemos decir que está demostrada la participación de estas 13 mujeres o bien en actos terroristas o bien en estas labores de represión en las Checas de Madrid bueno ese es quizá el punto estamos vaya se nos ha cortado la comunicación justamente en el punto más importante puesto es el que se refiere a la acusación que había hecho Javier Ortega Smith esto es Fabio Luisa ya desde ahí entiendo ahora que le han dado un manga hombre ha entrado automáticamente la ley de memoria histórica la ley de memoria histérica según la cual no se puede hablar de determinadas cosas porque la historia es la que marca la izquierda como no puede ser otra manera vamos a tratar de recuperar esa comunicación pero mientras tanto si queréis hacer un comentario al respecto sí yo básicamente es que yo estoy ya muy cansado de este tema de sacar los fantasmas y las víctimas de la guerra civil yo lo que entiendo es que una guerra civil o según lo que entiendo que es la imagen que trata de vender la izquierda es que durante la guerra civil la izquierda iba con pancartas del no a la guerra y del happy flower y luego estaban los malvados soldados de Franco que pasaban acribillaban a balazos a todo el mundo yo creo en síntesis que esa es un poco la historia parece que hemos recuperado esa comunicación don Fernando Paz ¿está de nuevo ahí? estamos bien le habíamos preguntado hasta qué punto estaba demostrada la participación de estas 13 mujeres fusiladas o bien en actos terroristas o bien en esas torturas llevadas a cabo en las checas bueno en algunos casos no cabe duda de que sí estaba demostrado que algunas de ellas estaban participando en ese momento como digo en la reconstitución de organizaciones que tenían con un carácter ilegal y que llevaban a cabo actos de terrorismo alguna de ellas está acusada directamente por ejemplo dedica a la zona de la ciudad universitaria a buscar munición incluso a buscar armas no olvidemos que se había estado luchando allí durante dos años largos casi dos años y medio en la zona de la ciudad universitaria entre noviembre del 36 y marzo del 39 y había pues claro reservas de armas digamos un montón de armas y de munición y parece que alguna de ellas se dedicaba a esto luego también la acusación de pertenecer a organizaciones que llevaban a cabo actos de terrorismo y que de hecho habían confesado que formaban parte de células políticas para atentar contra digamos contra el ejército por ejemplo un atentado el día del desfile de la victoria que se celebró en Madrid el 19 de mayo de 1939 es decir que indudablemente por lo menos en seguridad una parte de ellas desde luego participaban de este tipo de actos es difícil de establecer en todos los casos naturalmente porque reconstruir lo que sucedió en aquella época de una cita porverificada la verdad es que es complicado lo que sí podemos decir con seguridad es que la lápida que es el cementerio que dice que murieron por la libertad y la democracia es absolutamente falta hay que yo entiendo que hay que respetar a todos los que combaten los que luchan y aún más los que mueren por un ideal que al que quiere tienen desde luego respeto por el hecho de su compromiso con un ideal ahora bien lo que no se nunca es que ellas no pelearon ni se comprometieron por la libertad ni por la democracia sino por la instauración si de ellas hubiera defendido de una dictadura del proletariado y de un régimen comunista en España este es el problema de fondo que hay que manejado convenientemente este asunto por la propaganda de la extrema izquierda y por la propaganda del partido comunista pues han convertido un hecho que era de otra naturaleza en aquello que resulta más conveniente para la propaganda de hoy desde luego no defendían ninguna democracia ninguna libertad y no olvidemos que bueno los posibilidades políticos que ellas defendían consideraban a la democracia o la motivaban despectivamente de burguesa a eso que normalmente se entiende por democracia bueno pues hasta ahí quedan los datos históricos dejaremos ya en manos de los tribunales que determine cuál es la responsabilidad del señor Ortega Smith respecto a las afirmaciones que hizo don Fernando Paz historiador muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables muchas gracias hasta luego buenas noches César César te interrumpía cuando recuperábamos la llamada sí es que a ver es un tema muy cansino porque yo recuerdo no sé yo por edad porque era prácticamente pequeñito que diría Leire Pagín yo nací en el 77 por tanto no pero mis abuelos sí que sufrieron la guerra civil y mis padres la posguerra fueron niños nacidos en la posguerra y esa generación esas generaciones que sufrieron directamente la guerra civil que la vivieron mi abuelo le tocó estar en el frente en suministros etcétera y como él vivía en Galicia pues en Galicia cayó bajo zona nacional y le tocó bando nacional pero si hubiera vivido en Madrid como después se vino a vivir a Madrid igual hubiera tocado bando republicano con lo cual es que eso es un poco absurdo pero quiero decir si las generaciones que hicieron y vivieron y sufrieron la guerra en el año 77 se pusieron de acuerdo para perdonarse para hacer borrón y cuenta nueva para hacer una vida amnistía que a quien más le interesaba por cierto era a la izquierda que era la que había sido más castigada por sus delitos más que el otro bando que fue el ganador por lógica ahora porque desde la época de Zapatero estamos detrás con este debate absurdo todo el día mirando al Valle de los Caídos en lugar de mirar a Silicon Valley que son los retos que tenemos que afrontar y dejar de avivar fantasmas y de echar muertos encima unos contra otros es que esto es absurdo Mario, ¿cómo lo ves? Hombre, desde luego esto siempre es un oportunismo que debería de cambiar el que se use la historia pero ya no solo la historia determinadas circunstancias siempre es usado por determinados partidos políticos y funciona así y es lo que debería de cambiarse en la política por otro lado yo creo que aquí no nos ha respondido a lo fundamental que es la veracidad porque eso es muy importante de cara a la responsabilidad la posible responsabilidad de Ortega Smith entonces va a ser un tema muy complicado porque es un tema histórico es un tema que las fuentes no son fiables hay mucha subjetividad en esas fuentes documentales entonces yo creo que esto es un caso desde luego para examinar profundamente y bueno desde luego por supuesto Ortega Smith no lo veo pidiendo perdón Ana pues mira a mí es que igual que me ha enfadado mucho como bien decía César en estos últimos años cuando desde la izquierda se intentaba usar la guerra civil el franquismo no sé qué y las víctimas de un lado pues también me molesta que lo hagamos desde el otro yo creo que víctimas en una guerra hay en todos los bandos en un periodo de posguerra pues también hay los que puedan tener unas opiniones y otras me quedo con el espíritu de la transición en esa época en la que como dice César yo nací nuestros padres nuestros abuelos nos dieron un ejemplo de darse un abrazo de olvidarse de lo de atrás yo creo que de la historia lo que tenemos que hacer es aprender y un poco lo que decía Ortega Smith si queremos buscar fraternidad y cerrar heridas pues creo que lo mejor que lo podemos hacer es a partir del espíritu de la transición y no volviendo a resucitar ni muertos ni acusaciones pero ni desde un mando ni desde otro en el caso concreto respeto absoluto a lo que decide la justicia creo que lo tienen difícil porque es lo que decía el historiador que hemos escuchado ya solo con la documentación o con las pruebas que haya a lo mejor es difícil tasar esa culpabilidad de unos y de otros y por favor vamos a centrarnos en lo importante en lo que hemos estado hablando antes en impuestos en empleo en que nos preocupa a los españoles en que nos estamos jugando la unidad de España con todos estos ataques de los independentistas de los bilduotarras y vamos a dejarnos ya de la historia para aprender pero unidos como en la transición si brevemente la querella criminal es en virtud de injurias y calumnias con una justicia independiente con una separación de poderes real esta querella no se sostendría porque evidentemente que versión histórica es la verdadera pero con esta justicia que tenemos en España y sobre todo con el matiz político que está pues tomando este asunto pues evidentemente nos podemos esperar lo peor pero yo al margen de este caso concreto me gustaría pues referirme a lo siguiente la indefensión que tiene cualquier ciudadano español en virtud de una ley ideológicamente sectaria y sobre todo totalitaria como es la ley de memoria histórica que impone una versión de la guerra civil totalmente falsa pero que es una realidad paralela que la izquierda nos ha impuesto a todos los españoles y en virtud de esa ley cualquier ciudadano que contraviene pues cualquier cualquier versión perdón la versión oficial de esta ley pues puede ser demandado y procesado y esto es lo verdaderamente importante que se puede pues analizar en relación a este asunto en cuanto al señor Ortega Smith pues me parece bien lo que ha hecho de no retractarse porque evidentemente cada uno pues puede adoptar pues una versión como la verdadera y el adoptado la versión verdadera pues en función de sus comentarios es decir en contra de la versión que aduce la demandante el padre del revisionismo desquiciado de la historia de España que es Zapatero y de la manipulación y del uso asqueroso de esa parte negra de la historia de España en el último año que Zapatero hizo presupuestos que fue 2010 la ley de memoria histérica estaba dotada de 8 millones de euros totales de los cuales solamente un millón de euros iban destinados a buscar personas enterradas fuera de los cementerios o en las cunetas como le gusta decir a la izquierda y los 7 millones de euros restantes a lo que iban destinados es a financiar talleres cursos charlas pasquines varios panfletos todo tipo de jolgorios pero bajo la perspectiva de tapar las barbaridades cometidas por el bando republicano y ensalzar las barbaridades que cometió el bando nacional y eso es injusto porque eso es ideologizar y eso es politizar un periodo histórico en Estados Unidos cuando ellos recuerdan su guerra de sucesión de 1861 a 1865 quizá ellos porque lo tienen más lejano en el tiempo que nosotros a lo mejor es por eso o también porque son más inteligentes que yo creo que también ellos consideran como héroes de su país tanto a los soldados que estuvieron en el bando confederado como en el bando unionista a los dos les consideran por igual no los juzgan y no los criminalizan porque ellos parten de que no vivieron esa época no conocieron los problemas reales que había y parten de la base de que hubo norteamericanos que se enfrentaron a muerte porque ambos bandos creían en un modelo diferente de sociedad y no presuponen mala intención a ninguno de los dos bandos a pesar de que lógicamente habría bestialidades en cualquiera de los dos bandos no se ha inventado todavía una sola guerra en la historia de la humanidad en la que solamente uno de los bandos cometa barbaridades y el otro no eso no existe porque la guerra es lo peor del ser humano y justamente nuestros abuelos tuvieron la generosidad de no trasladarnos a todos nosotros el odio que ellos sufrieron en la guerra y las necesidades que pasaron en la posguerra nos trasladaron un espíritu de concordia que los españoles ratificamos en 1977 cuando pasamos página de esa historia e iniciamos una transición modélica y brillante lamentablemente ahora algunos quieren desenterrar tumbas que habían permanecido cerradas y abrir heridas que parecían ya restañadas veremos que es lo que dice la justicia al respecto se nos acabó el tiempo hora de despedir ya a nuestros invitados de hoy Lucio Muñoz gracias por habernos acompañado un placer muchas gracias gracias a ti Javier gracias Mario Galán por haber estado con nosotros un placer como siempre Ana Millán muchísimas gracias por acompañarnos a vosotros César Sinde encantado hasta una próxima ocasión gracias Javier nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche El jorobado de Notre Dame la versión televisiva de la novela de Víctor Hugo protagonizada por Salma Hayek y Richard Harris ya saben París siglo XVI Esmeralda una bella gitana canta y baila en un folclore de mendigos y su bella voz atrae a tres hombres bien diferentes uno de ellos un hombre de palabras que se convertirá en un hombre de acción otro un hombre de la iglesia que a pesar de sus votos se sentirá atraído por la voz de la bella muchacha y un tercero un campanero jorobado que más allá del mal aspecto que ofrece su joroba tiene un gran corazón y una fina inteligencia disfruten de la película y nosotros les esperamos que pasen un buen fin de semana el próximo lunes aquí en Los Intocables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!